Guiones y guionistas, capítulo 471. Hoy nos vamos a acercar a un clásico, los cómics de Asterix y Obelix, para ver qué aprendizajes podemos obtener como guionista de ellos. ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del irreductible mundo de los guionistas y el mágico arte de los guiones. Hoy, como os decía antes, nos vamos a ir a un clásico, Asterix y Obelix, y no me refiero a la película, sino a los cómics. Vamos a analizar uno de los cómics, un ejemplar de El Hijo de Asterix, que ha llegado a mis manos, ya os contaré un poquito cómo, y vamos a analizarlo desde el punto de vista de guionistas, cómo está contada la historia y qué podemos aprender de este cómic, que, bueno, por algo es uno de los más leídos del mundo entero desde hace ya muchas décadas. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertirnos en guionistas, ya que, bueno, esto es como el Google de los cursos de guión. Es decir, cualquier cosa que quieras aprender sobre el mundo del guión, seguro que encuentras algún curso o alguna clase concreta de un curso que te lo explica, porque, bueno, ya hay más de 550 clases, 76 cursos, o sea, una auténtica borrachera de información. Y eso por no hablar de, bueno, de Discord, de la plataforma que tenemos allí para juntarnos los guionistas. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos publicando el curso de Tarantino, el curso sobre Quentin Tarantino, el genial guionista, director y productor. Y en la sexta lección vemos cómo Tarantino utiliza una estructura capitular en muchas de sus películas. O sea, nada de primer acto, segundo acto, tercer acto... No, no, no. Lo hace por capítulos, como vamos a ver, analizando, pues, varias de sus películas. Y hoy, en estas fechas navideñas, tengo que haceros una petición. Sobre todo a los que escucháis el podcast en Spotify, que yo sé que sois muchos. El tema es que ya la plataforma permite que hagáis vuestras propias valoraciones con la aplicación. Les pongáis las estrellitas y esas cositas. Bueno, pues, os pediría que, nada, vayáis a la aplicación y le pongáis unas cuantas estrellitas a guiones y guionistas, porque realmente para mí es algo muy, muy útil y a vosotros os cuesta unos segundos. Con lo cual, bueno, apelo a este espíritu navideño, tan generoso, y nada, os diría que pares un segundito el podcast, pongas unas cuantas estrellitas y continúes escuchándolo, porque ya te digo que, vamos, que para mí es algo súper útil. Bueno, y ahora nos vamos a por Asterix y Obelix. Os cuento un poquito la historia de cómo se me ha ocurrido hacer este podcast hoy. El caso es que ayer vino mi hijo a casa con un libro nuevo de Asterix, que es el hijo de Asterix. Nosotros realmente, bueno, él está viviendo una especie como... Yo vivía cuando era joven, pues yo, cuando era niño, al lado de mi colegio, de la escuela donde iba, había una biblioteca. Y entonces, bueno, pues yo iba todos los días y me sacaba un cuento de Asterix, o de Lukey Luke, o de Tintín, o alguna cosa de estas. Me lo leía por la noche, me lo leía ese día, y al día siguiente, pues cuando iba a la escuela, la salida lo intercambiaba por otro en la biblioteca. Nosotros aquí no hay ninguna biblioteca así de este tipo en Montevideo o cerca de casa, pero sí tenemos un sitio, una librería, que compra a nivel de libros y tiene una parte como de libros usados, con lo cual tú llevas ahí, pues tus libros, llevas varios libros, ellos te lo valoran, te dan un puntito, y con eso puedes comprar otros libros, ¿no? Y bueno, o pagando un poco más, bueno, un poco, obviamente el librero tiene que sacarse algo. Entonces, bueno, pues tenemos la costumbre de ir, pues cada cierto tiempo, con varios libros, y vamos, venimos. Y ahora, bueno, Bruno está entre varias, de las series que está leyendo, pues está con Asterix, ¿no? Y ayer vino con dos o tres libros de Asterix, y de repente me puse a ver el que había traído, El de El Hijo de Asterix, y dije, si este, no sé, este a mí no me suena, no me suena haberlo leído, y yo leí todos cuando era pequeño. Y claro, me puse a investigar, y claro, es que este lo hizo Uderzo, que es el dibujante, cuando Gorsini había muerto. Gorsini es el escritor, ¿no? El guionista de estos cómics. Que Gorsini, bueno, es uno de los guionistas, de los mayores guionistas de cómics de la historia. O sea, tiene más de 500 volúmenes en su haber, bueno, pues todos los de Luke y Luke, los de Asterix y Obelix, los de su sultán este, y Zogu, o algo así se llamaba, que yo también recuerdo haber leído, y bueno, muchísimas más, muchísimas más. El tipo era súper prolífico, y era bastante clack. Él empezó al principio dibujando, empezó como dibujando, pero, y contando sus propias historias, pero al final, bueno, se encaminó mucho más al mundo del editorial y al mundo del guion. Y luego, y nada, la pena es que murió en el año 77, con lo cual, bueno, pues ya tenía muchísimos libros de Asterix junto con Uderzo, y bueno, luego él, el dibujante, Uderzo, ha sacado algún libro más después, en los cuales él mismo hizo el texto y el dibujo. Y este libro es uno de esos, ¿no? Uno de esos que sacó posterior, en una época en la que yo ya, bueno, pues creo que este es del año 83, yo ya leía otro tipo de historias, ya, pues en el 83 estaba ya leyendo La Historia Interminable, por ejemplo, y ya eran más libros, ¿no? Ya no solo cómic. El caso es que, cuando me puse a ojear este libro ayer, y claro, me di cuenta por qué, por qué, por qué es tan maravilloso este libro, por qué, cuando yo era pequeño me alucinó, por qué ahora sigue encantando a mi hijo, o sea, están muy, muy bien a este joven, seguro que habéis leído alguno, y si no, pues la de echarle algún ojo, porque vamos, es una obra de entretenimiento, de arte, de todo. Y en el podcast de hoy, bueno, pues vamos a analizar, voy a analizar este cómic, el de Elijo de Asterix, para ver qué podemos aprender los guionistas de este maravilloso cómic. Lo primero que nos encontramos, cuando abrimos el cómic, es una especie de prólogo, yo le he llamado prólogo, porque funciona un poco como la típica cabecera de la serie, que se repite en todos los episodios, esa típica cabecera que te va contando un poco, te está mostrando, pues claro, la función de este prólogo es situar al lector del cómic en el contexto, o sea, de tal forma que si tú pillas este cómic, y te cobras este, el primero que te lees, no hace falta, no hace falta haber leído todos los anteriores, para entender un poco de qué va. Y eso pasa un poco también con muchos de los capítulos de muchas series, que en la propia cabecera, en la propia presentación, te explican un poco la temática. Estaba, por ejemplo, ahora empezando a ver otra vez Gravity Falls, aquí con Bruno he visto esta mañana un episodio, el primero, maravillosa, Gravity Falls, o sea, es la típica serie de dibujos animados, que está en Disney, y que vamos, la típica que la veo con mi hijo, pero más por mí que por él, o sea, maravillosa. Y claro, ahí en la cabecera te cuentan un poquito, la trama, la trama de toda lo que sería la temporada. Pues nada, los dos gemelos, que viene a la casa de su tío, y un poco lo que pasa. Bueno, pues aquí el prólogo tiene esa función, de contarte el contexto, y repetirlo en todos los episodios, de tal forma que en la primera página ya puedas entenderlo. Aquí en este prólogo tiene, por un lado, una información visual, en el cual se ve el mapa de la Galia, de un poco de Francia, la época romana, claro, y tiene como dos imágenes potentes. Por un lado, un estandarte romano, que está clavado violentamente en la mitad de lo que sería Francia, y que está montando, y que está haciendo como una grieta, está gritando un todo, un poquito todo, que claro, simboliza obviamente la invasión romana, y por otro lado, hay una lupa, en la parte de arriba, en la parte de Bretaña, en la parte de la esquina a la izquierda, en el que se amplía esa lupa, pues te amplía un poquito lo que habría en esa esquina, y se ve la aldea Gala, y los cuatro regimientos romanos que la rodean. Esto es toda la información visual, que es la mayoría de la página, y luego abajo hay un texto que te explica. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. Toda, no. Una aldea poblada por irreductibles galos, aún resiste férramente al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos, instaladas en los campamentos fortificados de Babaurum, Aquarium, Laundanum, y Petibonum. Y claro, aquí este prólogo funciona como, como el prólogo de la película Casa Blanca. No sé si recordáis la película Casa Blanca, que te empieza con una especie de noticiario, que te está contando que hay una guerra en Europa, y que Casa Blanca es el lugar más importante, porque aquí se está debatiendo un poquito qué va a pasar, ¿no? Pues claro, aquí en este dibujo nos muestra una Europa, en guerra, y un lugar excepcional donde hay unos galos que se resisten a la ocupación. Y con esta presentación en la primera página, ya entiendes totalmente todo el contexto donde va a pasar la historia de después. Luego pasamos la página, y en la segunda página, ¿qué nos encontramos? Una presentación de personajes. Así, literal. Nos muestra los cinco personajes principales de la aldea gala, que se repiten en todos los volúmenes de Asterix, y nos aparece directamente el dibujo, para que quede claro cuál es el personaje, visualmente, y luego un pequeño texto. Claro, esto también me recuerda un poco a las cabeceras de las series televisivas, ¿no? Que también nos presentan a los personajes principales, ¿no? El típico girito que miran y se les ve un poquito, haciendo un gestito o algo que muestre su personalidad, ¿no? Aquí, bueno, pues te aparece el dibujito del personaje, para que lo tengas identificado, y luego un texto. Os voy a leer la presentación, una de ellas, la de Asterix, para que veáis cuál es el tono. Dice así, Asterix, el héroe de estas aventuras, pequeño guerrero de espíritu astuto e inteligencia sagaz, a quien se le confían todas las misiones peligrosas sin titubeos. Asterix extrae su fuerza sobrehumana de la poción mágica del druida Panoramis. Ya habéis visto nada, una presentación súper sencillita, tres líneas, ¿no? Primero te dice alguna característica del personaje, que es astuto, que es inteligente, un poquito lo sitúa. Después, el rol que va a cumplir en el cómic, que es que se le confían misiones peligrosas. Entonces, ya sabes cuál es el héroe, o sea, el rol en estos cómics. Él es una especie de héroe que surge un problema, y él va a ser el encargado de solucionarlo. Y sobre todo, que son misiones peligrosas, o sea, es una especie de James Bond de la Galía. Y luego, al final, te dice que su mayor poder lo obtiene de la poción mágica de Panoramis. Esa característica que también es rutinaria en todas las historias, y bueno, como si fuera un superhéroe, te está diciendo cuáles son sus poderes y cómo los obtienen. En este caso, no los tiene ya de forma intrínseca, sino que lo obtiene tomando la poción. Bueno, una vez presentadas estas dos primeras páginas, el contexto y los personajes, comienza el capítulo en cuestión, lo que sería la historieta del tomo, del libro. Vamos a analizar la primera página, con detenimiento, y luego ya os hablaré un poquito de la historia. Pero me parece muy interesante que veamos esta primera página para que veamos ese inicio tan potente que tiene este cómic y del cual podemos aprender varias cosas. Esta primera página consta de 11 viñetas, que es un poco el estilo clásico de este tipo de cómic. A los que os interese, hablo de ellos, de los formatos de cómics, en el curso de guión de cómic. Ahí hablo de los distintos tipos de cómics y cuántas medidas tiene cada uno y cómo se articula. Este es el típico cómic francés, el formato francés. El caso es que esta primera página es un ejemplo inmejorable de cómo presentar la historia y la trama en una única página. En la primera viñeta vemos la aldea, la aldea de esta gala que ya nos han presentado al inicio del prólogo y aparece la aldea al amanecer junto a un texto que dice El sol se levanta como cada día sobre la aldea de Asterix donde reinan una paz y una serenidad y por puntos suspensivos. Claro, en esta primera viñeta nos está mostrando lo que sería el mundo ordinario antes de que empiece la trama del episodio. Si hablamos en términos de Joseph Campbell y el viaje del héroe. La segunda y la tercera viñeta sirven como transición, un poco a lo que va a pasar y lo que hacen es marcar el tono el tono del cómic para que ya nos quede clarísimo ya en la segunda viñeta. ¿Y qué hay en esta segunda viñeta? Hay un gallo durmiendo y un texto que continúa el texto anterior con unos puntos suspensivos y dice El texto anterior terminaba donde reina una paz y una serenidad y aquí continúa turbadas a pesar de la hora matinal por los ronquidos del gallo galo el único con el sueño pesado. Y luego en la tercera viñeta hay una gallina que despierta al gallo que estaba roncando. Claro, que el gallo en lugar de ser el primero que se levante y despierte a los demás esté roncando te muestra el tono humorístico de todo el cómic. Siempre con ese contraste de sorprenderte con algo nuevo donde te rompa el tópico lo típico que va a pasar te lo rompe y ahí se produce el humor. En la cuarta viñeta aquí se nos presentan a los dos protagonistas aparecen Aster y Jobelis que están durmiendo uno en la cama al lado del otro hay dos camas uno en cada una de ellas ellos bueno duermen aquí están durmiendo en la misma habitación pero bueno esto yo creo que es obviamente porque le interesaba al guionista presentarlos juntos porque ellos cada uno tiene una casa aunque pues de repente puede dormir uno en casa del otro son amigos y bueno no hay que explicar nada más y lo que hacemos es que se despiertan con el kikiriki del gallo ya hemos visto antes en la viñeta anterior que la gallina estaba despertando al gallo bueno pues se supone que la habrán despertado por dormirón y por estar roncando y luego el gallo pues como buen gallo ha hecho su kikiriki y ellos se despiertan. En la quinta viñeta Jobelis aquí comienza a preparar el tema del episodio anunciando que ha tenido un sueño extraño vemos a Aster y que se está lavando ya y mientras él dice he tenido un sueño extraño con lo cual bueno parece que ya empieza a pasar algo. En la sexta viñeta Jobelis dice que ha soñado que las cigüeñas sobrevolaban la aldea para entregar los pedidos de bebés y que por error entregaban uno en esa casa y este sueño sirve como una simpática premonición ¿no? Es como bueno un sueño como absurdo ¿no? Hay cigüeñas que entregan bebés que eso es un cuento infantil y encima nos han dejado uno. Bueno suena como algo simpático que luego ya veremos que eso que es una especie como de oráculo que no es que sea simplemente algo simpático sino que era un sueño premonitorio. Aquí en la séptima viñeta Asterix le contesta No me digas que aún crees que las cigüeñas reparten bebés y Obelis le contesta ¿y por qué no? ¿Acaso yo no reparto venires? ¿no? Con esa especie como de lógica ¿no? Pues si yo reparto venires ¿por qué las cigüeñas no van a repartir bebés? Y claro lo que hacen en esta viñeta es mostrar la relación entre Asterix y Obelis ¿no? Uno es el inteligente el sagaz como nos habían dicho antes en la presentación de personajes y Obelis es el inocente un poco más tontorrón y esta relación claro es un poco lo que va aportando el humor a lo largo de todo el libro ¿no? Ese contraste en lo que sería pues yo que sé como el payaso listo y el payaso tonto que es un poco la relación entre los dos y la octava viñeta encima Asterix lo remata y le dice un día tendré que explicarte algunas cositas Obelis como diciendo bueno tú eres un niño muy pequeño y te tengo que explicar que los niños nacen pues de los papás y las mamás y no son las cigüeñas los que traen ¿no? Porque Obelis aunque sea un hombretón parece que todavía tiene la inocencia infantil de pensar que las niños vienen porque los traen las cigüeñas y así llegamos a las últimas tres viñetas de la página que aquí es alucinante como nos van a mostrar ya el conflicto principal de todo el libro en la novena viñeta Asterix abre la puerta de la salida de la casa y aparece un bocadillo para el texto el bocadillo es la típica bueno el típico pues eso círculo blanco donde se pone dentro del texto en los cómics y ahí se puede leer la palabra Jo aunque no vemos quien dice la palabra ¿no? con lo cual vemos que abre la puerta sale al exterior te aparece el Jo y tienes esa mini intriga que te dura pues eso un microsegundo que es lo que tarda en pasar a la siguiente viñata pero ves un Jo que dices ¿y esto? ahí pasamos a la décima viñeta en la que vemos a Asterix sorprendido al encontrar una canasta de bebé en la puerta de su casa es un plano general con lo cual le vemos a Asterix como se queda sorprendido y esa canastita de bebé que todavía no vemos qué es lo que tiene y en la undécima viñeta vemos al bebé sonriendo y diciendo Agú y ya está planteada la trama del episodio tenemos ahí aquí a los protagonistas que son Asterix y Obelix que van a tener que descubrir quién les ha dejado un bebé en la puerta de su casa y por qué y descubrirlo les va a llevar las 45 páginas que ocupa este volumen y porque no se va a saber hasta el final o sea es una primera página ejemplar vemos los protagonistas vemos vemos el entorno del relato donde pasa la historia vemos el tono y vemos el conflicto principal les ha aparecido un niño en la puerta de su casa con lo cual qué va a pasar a partir de ahora a partir de ahí bueno empieza a desarrollarse la trama los típicos problemas cuando al principio dos hombres solteros se les da un bebé y no saben ni cómo manejarse qué hago con él no sé qué no sé cuándo bueno pues habrá que alimentarle y qué toman los bebés toman leche bueno pues Obelix se va a conseguir leche y bueno cambia un venir de esos suyos que son esas estatuas gigantes ¿no? por una vaca prestada ¿no? para extraer la leche y dársela al bebé ¿no? entonces bueno consiguen extraer la leche y se las da al bebé con un biberón pero para eso pues Obelix que es un poco como el que hace las tonterías y el que se mete en los problemas no es solo que ocurre otra cosa que unir una cantiplora que encuentra por ahí con una tetira le pone la tetira para que lo beben y claro la cosa se complica porque la cantiplora tenía restos de la poción mágica ¿no? esta poción que es la que toma Asterix que ya lo sabemos porque lo hemos visto en la presentación del personaje y claro entonces a partir de ahí el bebé desarrolla una especie de superpoderes de superfuerza que es lo que le otorga la poción y de repente pilla la vaca y empieza como la vaca tiene ahí un cascabel empieza a utilizarla como si fuera un sonajero moviendo la vaca para todos los lados de la cola ¡pua! ¡pua! porque claro tiene esa superfuerza y a partir de ahí bueno pues ya queda claro cuál es el objetivo de Asterix en el cómic encontrar a la persona que les dejó este bebé para devolvérselo ¿no? ellos no para que quiere este bebé este bebé es de alguien ¿no? y bueno pues lo tiene que devolver entonces una parte de trama es esa investigación para encontrarlo pero claro la cosa se complica ya que Brutus ¿no? que es el hijo de César encarga a un general romano encontrar el bebé y entregárselo a él y entonces a lo largo del libro tenemos estas dos tramas enfrentadas por un lado Asterix intentando descubrir quiénes son los padres de este bebé y por qué se lo dejaron en la puerta de su casa y por otro lado los romanos intentando robar el bebé ¿no? y claro Asterix se da cuenta que se intenta robar claro quiere dejarse la roba robar por los romanos y claro y luego todo esto aderezado con el humor que se produce por un bebé que toma la poción mágica y es súper fuerte de hecho hay un momento donde ya se le van los efectos del poder ¿no? ya se convierte un bebé normal y de repente bueno vuelve otra vez a beber a beber la poción y vuelve a ser súper fuerte ¿no? porque obviamente eso es algo que a nivel comedia funciona muy bien cualquiera que se acerca al bebé bum le pega una torta y sale volando menos Asterix y Obelix ¿no? y ahí defis el perrito de ellos y ya en las últimas dos páginas ahí se desvera el misterio aparece Julio César por un lado luego aparece Cleopatra y al ver que la movida es que al ver que Brutus el hijo de Julio César quería hacer desaparecer el bebé para quedarse con toda la herencia de su padre pues Cleopatra tuvo la idea de dejar el bebé en la aldea de los galos para protegerlo esa es una especie como de explicación final lo de bueno vale pues eso ¿qué hago con mi bebé para protegerlo de este? pues lo pongo en el único sitio en el que los romanos no pueden entrar la aldea de los galos claro esto también hace referencia a Asterix y Cleopatra que se llamaba que es otra aventura de otro cómic anterior en el cual bueno pues aparecía Cleopatra y era toda la historia en el mundo de Cleopatra bueno aquí lo que pasa es que Asterix y Obelix devuelven al bebé a su madre y terminan todos festejando una gran comida de jabalís en el barco de Cleopatra ¿no? esta es la típica historia que siempre todos los cómics acaban igual ¿no? haciendo una una celebración una mesa larga comiendo jabalís y tal aquí la movida que hay es que los romanos justo al final del episodio como que queman la aldea ¿no? y dice joder ¿y dónde celebramos esto? y Cleopatra ofrece su barco y bueno acaban ahí festejando cosa que al cual le criticaron a un derzo ¿no? como diciendo ¿por qué es esto de acabarlo que no sea en la aldea que sea en otro lado ¿no? y bueno también se escudaba que como no estaba Gorcini y decir bueno vale este no es tan buen guionista como el otro pero bueno eso son cosas de los puristas bueno resumiendo hemos visto como en un volumen de Asterix y Obelix antes de comenzar con la historia utilizan un prólogo para situar el contexto y una presentación de personajes principales gracias a esto bueno hace como que cualquier lector de este cómic sin haber leído los anteriores va a poder disfrutar de él y entenderlo también son muy concretos bueno aquí más que son Uderzo que es el autor aunque sigue firmando arriba Gorcini y Uderzo aunque pone que el texto y dibujo son de Uderzo bueno una especie de homenaje de hecho abres en la página y pone a René está dedicado a René que es que es Gorcini ¿no? dedicado a su amigo y guionista muerto el caso es que son muy concretos y en esta primera página te muestran el tono de la narración los personajes protagonistas y el detonante que arranca la trama de todo el libro en concreto o sea en la última viñeta la última viñeta de la primera página ahí entendemos todo le han puesto a un bebé en la puerta de esta casa de estos dos trips y a partir de ahí son muy claros con el objetivo del protagonista y los obstáculos que se va a encontrar para conseguirlo o sea estos obstáculos estas complicaciones siempre suelen ser provocadas por los romanos y su invasión como en todos los episodios ¿no? es un poco el leitmotiv de toda la serie están los galos resistiendo ante los romanos y bueno aunque siempre ellos se toman la poción o Belis no porque no le hace falta porque se cayó en una marmita pero bueno ellos pueden golpear siempre a los romanos pero bueno casi todas las tramas les tienen a ellos de antagonistas y además tenemos que llegar hasta las últimas páginas para ver si nuestro héroe consigue su objetivo o no terminando además con mucha rapidez una vez que lo ha hecho en eso sí que son del libro una vez que ya hemos desentrañado de quién era el niño y tal bueno pues ya rápidamente la siguiente página se acaba bueno espero que os haya gustado este podcast un poco especial en el que estamos analizando un cómic si os gusta que analicemos cómic también podemos hacerlo cómic clásicos como estos que nosotros como guionistas también aprendemos mucho de ellos como guionistas audiovisuales pero también por si queréis ser guionista de cómic o sea que como guionistas la verdad es que podemos alternar de un medio a otro muchas gracias a los que en este momento vais a estáis en Spotify y justo cuando acabéis de escuchar esto vais a poner esas estrellitas que ya podéis poner al podcast guionistas que os lo agradeceré un montón y por supuesto también gracias a los que os suscribís a los cursos de guion o contratéis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto ¡Gracias!